¡Qué bien, Ocho! Gracias, Ocho. Te pagaré el favor, pero mejor vuelve a donde estabas o nos meterás en problemas. ¡Vaya, venga ya! ¡Oh, oh! ¡Allá está! ¡Que no salga de la bodega! ¡Busquen por el ascensor! En esa época, un capitán era un capitán. Y una nave era una nave, no un carnaval flotante. Y las únicas mujeres a bordo eran tratadas como la escoria que eran. ¡Oh! Me da escalofrío de solo pensarlo. El capitán estaba bromeando, señoras, se los aseguro. Pero lo estoy contando tal como fue. Las... ¡Busquen por el ascensor! Gracias.